Y también asambleístas, ministros y altos funcionarios del gobierno asistieron a una cena en el Palacio de Carondelet. Se trató de un espacio para profundizar la unidad del bloque de Alianza País y tratar temas de coyuntura en un ambiente un poco más relajado. Llegaron de luces. El salón de banquetes del Palacio de Carondelet recibió a altos funcionarios del gobierno. Asambleístas, ministros y secretarios de Estado para una cena con el objetivo de celebrar la unión del movimiento Alianza País. Conversar, disfrutar como amigos que también somos como compañeros de un proceso revolucionario. En el encuentro hubo música y un ambiente distendido en el que también se trataron temas de coyuntura. El tema del paro que está continuando y tenemos que ir analizando y viendo cómo va avanzando esto. Mientras otros marchan, nosotros trabajamos, nosotros dialogamos, nosotros construimos y buscamos un país mejor. Este diálogo está dando sus frutos. Los avances son enormes. Durante el evento, el presidente Rafael Correa destacó la necesidad de que los miembros del bloque permanezcan unidos. Nuestro bloque legislativo con el Pueblo Ejecutivo, unidos como un puño. Estamos trabajando para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, para el futuro. Nada para nosotros, todo para nuestro pueblo que se ha hecho digno. Y no faltó el brindis. Sin perder la alegría, dejémosle la amargura a los que no nos pueden vencer en las urnas. ¡Salud! Silra Tras la Viña, Gama Noticias.